El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información no ha recibido hasta el momento alguna queja por opacidad o irregularidad en el fideicomiso que se está manejando para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Esto lo aseveró la consejera del IBAE, Jolly García Álvarez, luego de cuestionarle sobre las acusaciones que hizo el Partido del Trabajo por supuesta falta de transparencia del fideicomiso y su inexistencia en la plataforma digital de IFOMEX para facilitar la información a la ciudadanía. Nosotros, al menos el Instituto, desde que yo estoy un poco antes, nosotros no hemos recibido en el Instituto ninguna denuncia al respecto. Si alguien considera que se lesiona su derecho de acceso a la información, que se lesiona el derecho de que se transparenten los recursos, tiene los medios y los canales para hacerlo valer. Entonces, si ellos consideran que están sufriendo alguna lesión, pues que hagan valer y ejerciten ese derecho que tienen constitucionalmente, no solo ellos, sino cualquiera de nosotros como ciudadanos. El Instituto tiene entre sus atribuciones revisar a los sujetos obligados a hacer evaluaciones de cómo están transparentando sus recursos y nosotros lo hacemos periódicamente. Yo insisto en que si alguien considera que se lesionó algunos de sus derechos, que haga valer las instancias que considere pertinentes. Ustedes se pueden pedir información directamente a ellos o directamente al fideicomiso y tienen la obligación de transparentarla. No importa que no estén en INFOMEX. INFOMEX es una herramienta que me permite facilitar la consulta, facilitar hacer la solicitud, pero no quiere decir que es la única forma a través de la cual yo la puedo hacer. Ustedes pueden ir personalmente a cualquier dependencia, esté o no esté en INFOMEX y presentarlo.